Buenas tardes, aquí comunicarles que miren la Griselda, un avión va medio... Bueno, vamos en un tipo avión, dijo, porque se siente la turbulencia. Bien rápido maneja este hombre, va. Y más que va ponchar a las llantas, dijo, porque en día ya era esta, y no creo que por el demás ese haya pasado para la otra. Las dos. No, pero este nos va a encantar. Y aquella, ¿sabes? Mira, se mira basando ahí. Bien bonitos, mira el paisaje, miren gente, detrás de ustedes, veis ustedes aquí enfrente. Lo van dejando el paisaje. Ajá. No, la naturaleza. No, la naturaleza de árboles y toda la cosa. Esta es la recorta, veis, la chula, la naturaleza. Y se abría. Vaya, después que ustedes vieron los videos, los videos ahí de retos de la naranja, limones, dijo, ya ahorita ya nos dirigimos hacia la casa. Hay humildemente, miren, allá viene Chepe y allá viene la Claudia con la Wendy. Ellos son los finos. Los finos vinieron en transporte privado. No se logra ver bien, Gris. No. Más de este lado, y de este lado son las piedras que miran, ve. Porque el río va de aquel lado. Pues sí, como les decía, ya después de los videos de los retos y toda la cosa. Y ahí van a ver los videos también de diversión a lo que venimos a hacer aquí al Indio. Hay humildemente, ya ahorita ya vamos para la casa. Ya vamos con un nada, prácticamente todo solo. Ahí vamos, hay personas. No teníamos cosas y ahorita vamos sin nada ya. Ahorita todo lo que traíamos lo llevamos en la panza ahí humildemente. Sí, realmente. Todo estuvo bueno y ya ahorita... Ahorita vamos grabando porque fue la petición de la fecha que grabáramos. Este punto, este punto no veníamos cuando veníamos. Ah, sí, no, Jano, no venía ahí. Y el pulquito tampoco. Ay, me venía imprescindible. Y todos los más hermosos que caerían ahorita. ¡Pela, pela, pela! ¡Pela, pela! Yo siento que la Maybelline como que... Como usted, o sea, como usted es la mamá, tiene más confianza en expresarse lo que siente. Y cambio con uno, uno le está diciendo a veces las cosas y ella sé. Sí, sí, sí. Pero fíjate que conmigo, yo siento que a mí ya no me tiene pena, ya. Ya no le tiene pena, va. A mí ya no me tiene pena, siento yo. Porque ya conmigo ya es muy diferente cuando tiene algo, se prendían, miran. Ni a la Maybelline tampoco. Yo siento yo bien despacito la mamá. Ah, no, es que ella se lo despacito. Y tía y Damián, y tía que no sé qué. Y tía, mire, fíjense que mi mamá no quiso traer a Dayana porque no sé qué. Es bueno que tiene. Toda la queja le voy a poner. Ay. Entonces yo siento que ella conmigo y después no, quizás porque ella la veo en la escuela. Ya la carro, ya la lleva más a la casa. Ajá. Cuando ibas a hacer concurso. Ajá, también cuando fui a hacer concurso. Y ahí ya se como que... ¡Ay! Ya lo vio más seguido aún. Ajá. Vaya gente, miren cómo está la calle, de horrible. Ahí disculpen ustedes si ven borroso, digo, la canción. Pero mire qué feo está aquí. Miren cómo han dejado los fobiales y toda la cosa. Y aquí cuando llueve se hace un batidero tremendo. Quizás por eso han ido a poner como las piedras, miren. Todo ahí se pone feo. Aquí se pone como chicloso porque como que es barro. Por eso no puede pasar a veces la moto o los carros y hay como tráfico. Pero ahorita como no ha llovido está bastante seco, ve. No, ahorita porque no ha llovido no se ha puesto tan horrible como se sabe. Ahí la Kenny es la que más o menos sabe porque es la que transcurre más para arriba. Ahí se pone más su mamá, más seguido para arriba. Y ella es chape, va. Ajá. Le va nomás chape, hija. Ajá. Pero que José a veces dice, no, dice, hoy me... Ajá, no he ido porque está bien feo. En cambio la Kenny así se viene como le toca venirse para la escuela. Y yo le digo al lesión, ay no, aquí me dan feo. Ay, miren, ahí había otra graduación, ve. Pero ahí miren como que fue de baromba. Ajá. Cuando se grabe dice, gradúe. Cuando se grabe dice, gradúe. Cuando se grabe dice. Cuando se grabe dice. Ay, sí, imagínese que de Tinder su foto de los clientes y toda la cosa. Y ya lo hago por parte desde el novento. Por favor. Por eso, me imagino yo que eso es bien. No, te veo mucha rabid vida. Bueno, te veo mucha rabid vida. Ay, ¿qué le pasó a Maybelline? Agárrese a Maybelline. No, 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 no. Maybelline, golpeate mi amor. Así va viendo por allá. No, 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 no. Ay, eso sí venía de endiótico. Venía bien arriado. Sí, va. Ajá. Miren qué bonita está la calle aquí arriba. Porque aquí es como que los jugeles le han dado más mantenimiento. Porque como es la única calle en que llega hasta San José el Naranjo. Entonces, pero como que le han puesto más mente. Porque ahí abajo está horrible la calle. Miren, precios. O sea, espero que no se mareen. Marellen, ¿no? ¿Cómo es la palabra? Pero es por lo del carro. Miren ahí humildemente. Precioso se ve, eh. Miren. Ya vamos a llegar al primer reten. ¿Qué o va? ¿A dónde está el primer reten? Miren qué feo, pues, gente. Miren qué feo. Y más que, ajá. Más que por los dos niños peligrosos, va. Se le cae. Sí. Sí, más adelante con usted. Y yo con amigos. Cuando voy a ir a vender. A veces me da miedo. Me da miedo. Usted lo agarra esa vez. Y a mí me dicen. Si está con la licencia. No me la van a regalar. Me dicen. No, pero, ajá. Pero yo siento que la licencia no es por como conduzcas. Y no que tiene que aprender todo. O sea, tal vez lo de, lo de. Ajá. Y todo eso. Tal vez lo del carro. Tal vez sí. Porque como es una práctica. Como ánimo para pasar, ¿verdad? Ajá. Vaya. Y así agarrar ánimo de decir. Va, yo ya puedo manejar. Entonces usted podría tratar de sacar la licencia. Creo que no es muy caro. Miren el sinvergüenza. Chiapez. No fue adelante. Sí. El descarado. Bueno, Griselda. Y usted le trae. Ah, sí. En la mochila de Elba. ¿Qué hija? La mochila de José. Esa. Esa. Que ajá. Que vi que la andaba cargando. No, ahorita. Que terrible. Aquí se mece uno. Ajá. Mira esto de aquí. De la columna. Como duele. Ajá. Gracias. 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 Eso es cierto. Eso es cierto. Es que aquí la columna. Si se molesta. Con esto. Pega aquí. Ajá. Es que esto es terrible. Como hace uno para tener. O sea, no se puede. Tiene que estar cargando. Si uno. Y mucha gente. Cuando viene de Estados Unidos. Le gusta andar así. Porque nosotros. Ah. Ya hemos tenido suscriptores. Que nos dicen. Ahí no vamos a ir atrás con ustedes. Pero hoy ya no se puede. Hay encerraditos todos. Vaya. Ah. Miren el paisaje. Qué precioso. Qué bonito. Como que es una hacienda. Miren. Miren. Precioso. Miren. Miren. Lástima que no se puede hacer. Como una toma lenta. No que. Todo borroñoso. Miren. Ya regresamos. Sí. Miren. Y este gran movimiento. Para el fin de semana. Jajaj. La mañana es borracho. ¿Por qué? Un ciento más poquito. Se van a terminar de volar. Ajá. Sí. Allí no es culpa de nosotros. Que es cosa del movimiento del carro. De la calle. Está horrible. O sea, si fuera una calle que, uh, para otro nivel. y más que la gente miren hace un grande joyope lo hacen bien feo porque con que ya la calle de por si está horrible y ya con los grandes miren pues como está de feo y eso no es nada porque allá abajo la vez pasada venimos a grabar para aventuras cuando venimos a comprar la gallina allí está horrible, horrible, horrible yo siento que cuando la calle la vengan a terminar uno va a dar gracias a Dios porque ya es como un sacrificio el que uno está haciendo con la calle se arruinan y ya se quedó así bueno, se van a la calle de antes y que pasa ya no y con la gente hemos estado acostumbrados con la calle todo el tiempo y yo nunca desde la hora que tengo rollo no casi no hay está le dando como el mantenimiento nada más va a estar arreglando en el verano cuando les iban a arreglar no, la pasamos todos con una alegría de corte pero ya después uno cae se adelantan vaya primero el retene vaya, miren allá está el primer retene miren así es como se vive aquí en El Salvador aquí hoy por nuestro lado miren cuando están reparando la calle le hacen el stop a uno y se quedan vaya, miren allá están los trabajadores miren allá se ven como que son hormiguitas ¿están trabajando o de aquí? las dos cosas miren allá están los trabajadores miren miren ahí es el gran montón que está ahí son trabajadores miren ahí regresamos en un próximo video